Hola, bienvenidos a la Universidad Miguel Hernández. Hoy nos encontramos en el campus de Salesas, situado en Orihuela. Aquí se estudia el grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública y también el grado en Administración y Dirección de Empresas. Además, disponen de un doble itinerario para cursar ambos grados simultáneamente, en un plazo de cinco años y medio. ¡Vamos a verlo! Este es el hall del edificio, donde podemos encontrar distintos servicios como Delegación de Estudiantes o la Cafetería. Además, Radio UMH también llega a este campus. Cada quince días, los compañeros de Derribando Muros emiten su programa, en el que hacen partícipe al alumnado y al profesorado. ¡Les dejamos con su emisión! Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Esta es la Delegación de Estudiantes, donde podemos encontrar a compañeras de la Facultad. Cuéntanos, Bea, ¿qué actividades hacéis aquí? Hola, pues, Miriam y yo somos becarias a IEU. Y nada, básicamente hacemos actividades de colaboración con la Delegación y de atención al estudiante. ¡Genial! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Y aquí tenemos la Sala de Debates, donde los estudiantes de la Facultad elaboran sus argumentos para defender su postura. Se valdrán de este atril para poder colocar su papel y así dirigirse al público. No se trata de unas prácticas, sino de la Liga de Debate. ¿No es así, Esther? Así es. Ahora mismo estamos preparando nuestra Liga Interna, en la cual debatiremos sobre si el humor debe tener límites o no. Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Hasta luego! La Biblioteca del Campus de Salesas cuenta con una gran variedad de libros y manuales para el alumnado de la UMH. Los podéis consultar con vuestra tarjeta universitaria para poder llevaroslos a casa o, si lo preferís, trabajar desde estas amplias mesas de la biblioteca. Justo encima de la biblioteca encontramos la Sala de Estudios. Como podéis ver, este es un lugar muy concurrido por los estudiantes de la UMH. Hola, perdona. ¿Vienes mucho a estudiar por aquí? Sí, claro. Este es el mejor sitio para estudiar de todo Orihuela. Y aquí, la verdad, es que es un sitio muy relajante, ya que los cubículos suelen ir gente de muchos lados para prepararse los exámenes y está muy bien. Muy bien, pues que tengas un muy buen estudio. Muchas gracias. Las salas de estudio están abiertas las 24 horas del día durante todo el año. Aunque puede acceder cualquier persona, se les da prioridad a los estudiantes de la UMH, sobre todo en época de exámenes, porque es una época del año muy concurrida. En el campus de Salesas también encontramos esta maravillosa aula con mesas móviles. La sala se adapta a las necesidades de cada actividad y, en función a ella, se distribuyen las mesas. Hola, buenas. Buenas. En la primera planta podemos encontrar aulas de informática como esta. Ellas están dotadas con ordenadores personalizados para poder seguir las clases. Bueno, cuéntame, ¿en qué clase estáis? Bueno, pues estamos en introducción a la dirección financiera, la primera asignatura que tienen del área de finanzas los alumnos de ADE, y hacemos cosas en los ordenadores como aprender a valorar un bono o a sacar rentabilidad de algún activo de renta fija, etc. Genial, pues os dejo con la clase. Muchas gracias. Adiós. En la primera planta podemos encontrar salas de estudio como esta, que disponen de ordenadores para que los estudiantes puedan hacer uso de ellos. Hola, buenos días. ¿Qué tal, José Antonio? Esta es una de las aulas en las que se imparten las clases. Ahora mismo están en la asignatura de microeconomía del grado en ADE. Adiós. Para empezar el día con fuerza es necesario tomar un buen desayuno. Y qué mejor manera de hacerlo que con tus amigos. En la cafetería de Salesas podrás desayunar, comer, tomar un café e incluso traer tu propia comida. Además, ofrecen un servicio de menús diarios en el que podrás elegir el que más te apetezca. ¡Buen provecho! Esta es la sala de conferencias destinada a acoger distintas actividades. Ahora mismo nos encontramos en la presentación de la Cátedra Iberoamericana de Industrias Culturales y Creativas. Y aquí termina nuestra visita al campus de Orihuela en Salesas. Pero no nos vamos sin antes informaros de que aquí se encontraba la casa de la viuda de Miguel Hernández, Josefina Manresa. Os invito a visitar el resto de vídeos 360 que se encuentran en la web que aparece en pantalla. Música 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 Música